¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Pues ya se jugó el partido de fútbol de la selección de México frente a la de Brasil en la ciudad de Fortaleza. Hubo aproximadamente diecisiete mil aficionados mexicanos que se dieron cita para apoyar al equipo nacional y no defraudaron en su apoyo a la selección que hoy salió con la casaca roja. Un primer tiempo muy difícil, muy complicado para la selección mexicana que no lució lo que nosotros esperábamos. El equipo de Brasil parecía que iba a tomar siempre el comando del encuentro y que en la parte complementaria se podía ver incluso un poco más sólido y más penetrante. Pero la situación cambió. En el segundo tiempo, el equipo que mejoró notablemente fue la selección mexicana. Tuvo más profundidad, más llegada, más posesión de balón, más inteligencia para tocarlo, más desbordes. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que seguramente fue una indicación de Miguel Herrera en el sentido de que los jugadores con buena potencia, como el caso del Gallito Vázquez, o de Giovanni Dos Santos, o de mismo Rafa Márquez y de Herrera, que tuvieran la posibilidad de ángulo de disparo que no la desperdiciaran. Y efectivamente se hicieron varios disparos de media distancia que pusieron en peligro la portería del equipo brasileño. Al final de cuentas, el héroe del partido, para mi gusto, termina siendo Memo Ochoa y yo creo que ustedes, amigos nuestros, también estarán de acuerdo, porque Memo Ochoa sacó por lo menos cuatro alones que iban para adentro y sobre todo en el cierre del partido hubo una tajada que verdaderamente fue providencial. Al final de cuentas, Memo Ochoa, también, si me permiten hablar en primera persona, yo estaría considerando que este es el mejor partido que ha jugado en su carrera. Ha tenido otros enfrentamientos contra adversarios también muy calificados, pero este era muy especial porque es un partido de Copa del Mundo, es un partido donde se juegan muchísimas cosas, es un partido donde se necesita temple y Memo Ochoa está demostrando que lo tuvo y si la duda existía en el piojo de quién era el portero de la selección, bueno, pues el tiempo le está dando la razón y qué bueno que Memo Ochoa está respondiendo. Está dejando un listón muy alto incluso para él mismo en el próximo partido contra la selección de Croacia, pero eso ya será otra historia. Hoy hay que disfrutar este empate que saque el equipo mexicano, que por cierto, es el primero que obtiene frente a Brasil en cuatro partidos que han jugado de Copa del Mundo. Los anteriores tres los había perdido México con Brasil. Hoy es la ocasión también muy especial de que México frente a Brasil le arrebata un punto en Copa del Mundo y esto le permite llegar ya a cuatro unidades en su grupo y esperar lo que haga frente al conjunto de Croacia para cerrar esta llave. Por hoy, por hoy ha sido todo, un partido muy interesante, muy intenso, muy bien jugado y sobre todo de mucho ánimo, de mucho espíritu, de mucha entrega de la selección y algo que cumplió el equipo mexicano y que lo había dicho el Pío Herrera. En este partido vamos a correr más que Brasil y efectivamente lo cumplieron. Corrieron más que Brasil, pero también supieron correr con inteligencia porque no se pusieron a andar corriendo por todo el campo sin ton ni son, sino acompañando jugadas, cortando balones, obstruccionando al adversario y el resultado es este cero por cero, que si bien es cierto, no gustan mucho los marcadores de cero por cero, pero este partido lo avalió porque no estuvo carente de emociones. Usted decide lo que quiere ver. Nos vemos aquí en Canal Puebla. Soy Alberto Fabris del Toro. Gracias por su atención.